Empecemos el día con Desert Boots Venimos al aeropuerto a dejar a mis papás Que se devuelven para Costa Rica Chao Hoy estamos en Freising Aquí es donde vive uno de mis tíos Nos vinimos para acá porque mis papás Bueno, los fuimos a dejar al aeropuerto hoy Fuimos a almorzar a la casa de mi tío Les voy a mostrar un poquito de Freising Que es una de las ciudades que queda por las afueras de Múnich En esta ciudad de Freising es donde queda una de las cervecerías más antiguas de Alemania Tiene más de mil años, imagínense ustedes Hoy decidí ponerme unos Desert Boots Todos los Desert Boots son Chuka Boots Pero ya te voy a contar la diferencia La diferencia es que los Desert Boots son de gamusa Tienen una suela de goma Y el cocido que tienen entre la gamusa y la suela es muy visible La mayoría de los Chuka Boots tienen una suela de cuero Y son un poco más formales Esto que ven acá es la mascota de Freising La mayoría de los pueblos alrededor de München Tienen una mascota En el caso de Freising Son los Osos Hoy me decidí poner una jacket de cuero Que tiene un relleno Bastante caliente Un suéter de algodón Lo combiné con unos jeans claros lavados Y mis Desert Boots ¿Qué buscas? Mis guantes ¿Por qué? Porque está muy frío Está muy frío A mí me encanta combinar los Desert Boots con jeans En realidad casi siempre me pongo mis Desert Boots con jeans claros lavados Son zapatos casuales La gran diferencia entre los Desert Boots y los Chuka Aparte de la que ya te mencioné Es que los Desert Boots es para ponerse los casuales Y los Chuka Boots que son de cuero Más brillantes Te los puedes poner con un atuendo un poco más formal Hasta con trajes los puedes utilizar Hoy me puse unos calcetines de puntos coloridos Yo sé que al ponerte Desert Boots Y ponerte jeans sobre tus botas No se nota muchísimo los calcetines que andas Pero cuando te sientas en algún lugar Y cruzas tus piernas Eso de que se tegan los calcetines coloridos Con algún motivo divertido Me parece muy interesante Aquí en Baviera Que es el sur de Alemania Es uno de los estados más religiosos de Alemania Y por ley Todos los domingos está todo cerrado A excepción de tal vez restaurantes Pero todo comercio, tiendas y todo Está prohibido abrir Está totalmente cerrado O sea, sorry con el super Exacto Si uno no fue a comprar o hacer el supermercado Del sábado o durante la semana El domingo no se puede También me puse hoy una camisa Tiene un algodón bastante grueso Y tiene como un motivo de puntos Para que combinara con las medias que ando hoy ¿Qué les parecen los Desert Boots? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios ¡Chao! La próxima semana vamos de viaje por el fin de semana Y los vamos a llevar A un lugar bien cool No les voy a decir todavía Así que no se pierdan el próximo episodio ¡Suscríbete!